equipo periodístico. Saluda en la ciudad de Bogotá a Vivian Morales, congresista colombiana por el Partido Liberal, exfiscal general de Colombia y autora del proyecto de referendo Adopción por Papá y Mamá, así ha sido denominado. Senadora, bienvenida al programa La Noche, NTN24. Gracias, Jefferson, con muchísimo gusto. Senadora, yo quiero que comencemos explicándole a nuestros televidentes cuáles son los motivos que usted tiene en este momento para liderar este referendo. Muchos se preguntan, ¿a usted qué la mueve para liderar esta polémica iniciativa? Me mueve precisamente que haya un número de respaldos ciudadanos tan importantes, reclamando como pueblo su derecho a decidir de manera definitiva, a tener la última palabra, en un tema sobre la familia, que es un núcleo fundamental de la sociedad, como lo dice la Constitución, y en el tema de los niños, que el Estado tiene a su cargo por razón de haberlos declarado en adoptabilidad. El artículo 44 de la Constitución dice que la sociedad, la familia y el Estado son responsables de estos niños, de garantizarles a los niños un desarrollo armónico e integral. Entonces, me mueve el interés por los niños, el manifiesto interés también del pueblo de ejercer un derecho fundamental, que es el de la participación ciudadana, y el ver que este es un tema tan importante para el país, en el cual la última palabra, de acuerdo con nuestra Constitución, debe ser el pueblo. Senadora, pero ¿por qué no permitir, y se lo pregunto según su opinión, que solteros y parejas del mismo sexo se puedan postular en igualdad de condiciones para acceder a esa opción de adoptar a un menor que muy seguramente necesita un hogar? Primero, porque no se trata del querer de los adultos, se trata de la protección de un niño. Un niño que perdió su familia, bien sea por maltrato, por abandono, es una persona que está en una condición de vulnerabilidad muy grande, a cargo del Estado, el Estado debe ofrecerle a ese niño la mejor posibilidad. Lo primero que es el mecanismo de adopción busca restituir y restituir es devolver, ¿devolver qué? Lo que perdió. Un niño perdió un padre y una madre, y de eso se trata. Se busca que se le restituya en una familia, que se le devuelva el padre y madre que perdió, y la familia que está consagrada en la Constitución en el artículo 42, conformada por un hombre y una mujer. Es decir, aquí lo que buscamos es que se escoja esa opción, pero además el referendo implica que la gente vote y decida si le parece o no le parece esa opción la mejor opción para los niños que están a cargo del Estado por su condición de abandono, de vulnerabilidad, de estar sin nadie más en el mundo. Senadora, evidentemente lo que usted está planteando es esa posibilidad de consultarle a los colombianos qué posición tienen ellos frente a un tema que en este momento aparentemente los divide, pero particularmente según su opinión, ¿por qué cree que una pareja del mismo sexo no debe o no puede acceder según usted a postularse, no puede postularse para adoptar un menor de edad? Mire, la propia Corte Constitucional durante más de 23 años señaló que había diferencias empíricas constitucionalmente relevantes, es decir, que tenían consecuencias entre una pareja del mismo sexo y una pareja heterosexual, la primera es que la mujer y el hombre son diferentes, una pareja conformada por un hombre y una mujer le van a ofrecer dos roles distintos, el de la paternidad y el de la maternidad, que es yo creo que lo mejor que puede tener un niño para su desarrollo armónico e integral, por supuesto, hay familias conformadas por mujeres cabeza de familia que han hecho una lucha enorme y han sacado sus hijos adelante, pero estas son situaciones que se dan al interior de la sociedad y de la familia, aquí estamos hablando de una política pública que el Estado tiene que asumir, cuando el Estado es el que tiene que decidir, pues tiene que decidir por lo mejor y pienso que tanto las personas solteras solas o las personas como parejas del mismo sexo tendrán una falencia, es ofrecer uno u otro de los roles y si es una mamá, pues no tendrá la presencia del padre o si es una pareja conformada por dos hombres o dos mujeres, faltará uno de los roles para la formación del niño. Pues senadora, lo que yo puedo entenderle o por lo menos interpretarle, es que quizás ustedes lo que plantean es que una persona que pertenezca a la comunidad LGBTI, una pareja o inclusive una persona soltera, no es confiable para postularse a la adopción de un menor, ¿por qué creer esto? Eso le pregunto yo a usted, yo no he dicho que no sea confiable, usted es el que me está diciendo, usted me está diciendo porque no es confiable, entonces usted es el que está tomando esa decisión, yo lo que estoy diciendo es que el niño necesita los dos roles, no estoy hablando de confiabilidad, de idoneidad, de que sean buenas o malas personas, no, estoy hablando de la necesidad de que el niño se le restituya en lo que ha perdido, y ese niño perdió una madre y un padre. Senadora, le pregunto, ¿a su juicio entonces, en su condición de legisladora, una pareja del mismo sexo es confiable? Te estoy preguntando, específicamente su opinión. Usted es el que dice que no es confiable, no, yo no estoy, es que yo no estoy haciendo esos juicios de valor. No, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que la necesidad del niño en que se le restituya en su derecho es lo que perdió, es que la palabra restituir en un derecho significa devolver lo que se ha perdido. Mire usted, cuando hemos hablado de las víctimas, les estamos tratando de restituir en lo que perdieron. Un niño perdió, bien por abandono, bien por maltrato, un padre y una madre, eso es lo que se trata de restituir y ese es el juicio que hay que hacer. Yo no me meto en juicios subjetivos de confiabilidad, bondad, moralidad, maldad, no, estoy diciendo es que el niño perdió y el mecanismo de protección que es la adopción le debe tratar de devolver lo que perdió. Senadora, ahora, ahora bien, bueno, quienes han cuestionado esta defensa férrea que usted ha hecho en el Congreso de este referendo, que como lo dije al comienzo es respaldado por cerca de dos millones de personas, dos millones de firmantes que respaldan esta posición que usted está planteando hoy aquí en el programa de la noche, estos sectores críticos dicen que usted prefiere que los niños se queden sin familia y que prácticamente con esa postura lo que usted estaría es condenando a esos menores que anhelan tener una familia y sencillamente no la van a tener si llega a prosperar ese referendo. ¿Qué le puede usted responder a ellos? Que mienten, que mienten, las cifras nos dan una evidencia objetiva y es que durante los últimos 10 años hubo 17 mil parejas heterosexuales que se presentaron para adoptar niños y solamente obtuvieron 7 mil niños en adopción, es decir, más de 9 mil parejas heterosexuales no lograron acceder a la adopción de un niño, luego estos niños no se quedan en la institución porque no haya parejas heterosexuales para que los adopten, se han quedado por muchas otras razones, unas la demora que se produjo porque la corte constitucional a través de una sentencia obligó al bienestar familiar a buscar hasta el sexto grado en cuanto a la familia extensa antes de declararlo en adoptabilidad y eso implicaba 3 y 4 años en la institución, hay otras condiciones de niños especiales con necesidades y características especiales en las cuales se tienen que implementar distintas políticas, pero no es porque estemos diciendo que los niños se tienen que quedar en la institución porque hay suficientes parejas heterosexuales buscando niños para ser adoptados. Senadora, pero al cerrarse esas posibilidades, por ejemplo, para que personas solteras, madres solteras, hombres que quieran acceder a una adopción y al plantear eso en un referendo, ¿usted no cree realmente que se están cerrando esas posibilidades para esos niños que quieren amor, quieren una familia? No las han tenido, hasta hoy, hasta antes del fallo de la corte constitucional, las parejas homosexuales y las parejas del mismo sexo no podían adoptar, entonces no es cerrarle la posibilidad, pero además le quiero mostrar también otra estadística, desde 2009 hasta 2014, personas solteras residentes en Colombia que aplicaran para adoptar un niño fueron cero, cero, de acuerdo con el bienestar familiar, y extranjeros solteros sí fueron 500 y me llama la atención que a los extranjeros solteros les dieron casi todos los niños que pidieron, casi el 80% de sus solicitudes fueron atendidas por el bienestar familiar, me parece terrible y oprobioso que Colombia se esté volviendo un exportador de niños en condición de vulnerabilidad. Senadora, permítame, le insisto en esa pregunta, pero al restringir esa posibilidad, le repito, por ejemplo, por parte de una persona soltera, no hablemos de una pareja del mismo sexo, al restringir esa posibilidad, ¿no estaría terminando danificado a ese niño que estaba quizás en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esperando una oportunidad? Volvamos, sí, sí, si volvamos a la columna vertebral del proyecto, es el interés superior del niño, y el interés superior del niño creemos que debe ser tener una familia conformada por un padre y una madre, de eso se trata, no del querer de los adultos, que puede ser legítimo, loable, pero lo que queremos es darle al niño lo que él perdió, volver al interés superior del niño, que es tener una familia conformada por un papá y una mamá, obviamente no se descarta que, obviamente hay personas que puedan tener todo el interés en adoptarlo, pero en el caso de un soltero, o faltará un papá o faltará una mamá para darle la familia que este niño en adopción debe tener. Finalmente, senadora, el presidente será quien sancione ese proyecto de ley en caso de que logre ser aprobado en la Cámara de Representantes desde el próximo mes de marzo, desde el próximo año, en las últimas horas el presidente ha manifestado su posición frente al tema y ha dicho que no está a favor, ¿qué opina usted de la opinión de la posición que ha manifestado el mandatario? Pues confirma exactamente lo que han venido manifestando la población tanto cristiana como católica, que este es un gobierno comprometido con la ideología de género, lo intentan negar, dicen que no, que las tales cartillas no existen, que la tal ideología de género no existe, pero ahí confirma de verdad que esa ha sido la posición de este gobierno y lo que sí es claro es que el pueblo colombiano ha rechazado esa ideología, el presidente se enfrenta a la opinión popular mayoritaria en este país, porque más del 75% de la población colombiana no está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Senadora Avian Morales, este referendo seguramente, según la legislación colombiana, tiene que pasar por sanción presidencial, incluso va a tener control por parte de la Corte Constitucional, que ya en su momento en una sentencia autorizó, estableció la legalidad para que parejas del mismo sexo tuvieran la oportunidad de postularse para adoptar un menor, en ese contexto y con lo que dijo el presidente en las últimas horas, ¿usted no cree que este referendo ya nació muerto y sencillamente el presidente no lo va a sancionar? Yo creo que el presidente es el jefe de Estado y como jefe de Estado está obligado a respetar la Constitución y las leyes, la Constitución señala como un derecho fundamental el de la participación ciudadana, puede que él no esté de acuerdo, pero por encima de sus opiniones individuales es jefe de Estado y creo que debe entender que en esa posición debe escuchar al pueblo y honrar la Constitución que prometió cumplir. Senadora, para finalizar esta amable entrevista que usted nos está concediendo, queremos tener ambas posiciones sobre este referendo, usted es una de ellas, quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene usted de esas voces que dicen que este referendo que usted está promoviendo responde a buscar votos, a un oportunismo político teniendo en cuenta que posiblemente no va a ser viable por las razones que le exponía anteriormente? ¿Usted cree que es oportunismo político darse la pela que me he dado, en donde he recibido agravios, insultos en las redes sociales, matoneo y por parte de gran, gran parte de la gran prensa en este país me han tildado de retrógrada, de ignorante? ¿Usted cree que es oportunismo político darse una pela a semejante costo? Esto es convicción, esto es convicción, más bien hay oportunismo político en otros sectores. Pues senadora Vivian Morales, senadora del Partido Liberal, como lo dije al comienzo, usted es la persona que ha liderado en el Poder Legislativo, en el Congreso de la República, ese proyecto de ley, ese referendo que busca que los colombianos se pronuncien frente a quienes pueden y quienes no pueden adoptar en Colombia. Así es que le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a nuestros televidentes y al programa La Noche. A usted Jefferson, mil gracias por la invitación.